con los tigres y ahí si creo yo que los toros atracaron al Lisey está sacando batazo grande a lo profundo, la bola choca contra la pared el corredor de primera va doblando por tercera, sigue para la goma, va para en la intermedia grullón y todo el mundo llega quieto con un doble a la pared, remorcador de la primera vuelta a Guirucha es un batazo doble, Sarami, super especial y hueral, más carne, menos grasa y menos sal con la calidad del central romana aquí madrugó al lanzador Raúl Valdés, David Grullón hizo buen contacto al primer lanzamiento que vio en el turno logró este batazo que llegó hasta la pared y excelente el corrido de Córdoba que con dos outs estaba corriendo, fue enviado a la goma y bien mandado había jugada también pero no pudo retener el tiro de relevo Cristian Adames sácale el doble de beneficio